Entonces, tu última frase siempre debe ser tu punto de vista. Entonces, básicamente, a ver, en inglés, no me gusta hablar inglés con vosotros, pero para que todos sepan qué es lo que tienen que hacer. Introduction, very general. All right, so we might talk about, hay muchos problemas en el mundo hoy en día, hay problemas de contaminación, bla, bla, bla. También hay problemas de seguridad, porque ha habido muchos problemas con terrorismo, ¿no? Por esta razón, hay algunas personas que creen que, all right, hay otras personas que creen que, blank. En mi opinión, blank. So, la última frase, your last sentence, your point of view, el punto de vista que vas a defender. A ver, siempre hay tres fuentes, ¿ok? Y no debemos resumir las fuentes. No es nuestra meta. No es el propósito. No debemos resumir. We are not going to summarize the sources. Nuestra meta es sacar algo, o más que una cosa, de cada fuente que podemos usar para hacer dos cosas. Defender nuestro punto de vista y refutar, all right, refutar, with you, el punto de vista que va en contra de nuestro punto de vista, ¿ok? Entonces, hay tres fuentes. Y mi consejo es que es mejor escribir un párrafo por cada fuente. ¿Ok? También, lo que tenemos que hacer es citar las fuentes. Entonces, si tenemos una fuente adictiva, podemos decir cosas como, según la fuente adictiva. O, muy bien, o también, como se oye, as it's heard, en la fuente adictiva. Cosas así, ¿no? O sea, según la fuente por Naciones Unidas, United Nations, by, algo así. Con la fuente escrita, ¿no? Con la fuente escrita. Podemos decir como, ¿cómo? Podemos ver en el artículo, por, if you know the author's name, por José Rodríguez, como se lee, como muestra, as it's shown, como se muestra, as it's shown, ¿ok? Ah, según la fuente escrita, según el artículo que apareció en la revista, ah, la gente, el año pasado. Pero, sí, hay muchas maneras de citar las fuentes. Y lo que debemos hacer es usar varias maneras durante, bueno, en el mismo ensayo, para probar que nosotros somos capaces de citar en varias maneras. Y no es algo que hemos memorizado, ¿ok? Y además, siempre tenemos, y yo siempre digo que por lo menos se debe usar C en personal una vez cuando estamos citando las fuentes, porque las personas que corrigen nuestros ensayos siempre creen que si un estudiante puede usar C en personal, o como decimos, voz pasiva en español, que habla o escribe bien, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que hacer es, otra vez, tres fuentes. Tenemos que usar las fuentes para probar, para defender nuestro punto de vista, y para refutar el punto de vista que va en contra de nuestro, ¿ok? Obviamente, cuando estamos escuchando la fuente auditiva, tenemos que tomar apuntes. ¿Cómo tomamos apuntes? Con una o dos palabras. Y siempre nos dan la oportunidad de escuchar la fuente auditiva dos veces. ¿Ok? Entonces, la segunda vez, ¿qué estamos haciendo? Estamos escuchando por información que no pudimos oír la primera vez. ¿Ok? A ver, ¿qué más? Y al final, ¿qué tenemos? La conclusión. ¿Y qué hacemos la conclusión? Básicamente, tenemos que resumir más o menos todo lo que hemos dicho en el ensayo, en tres frases, cuatro quizás, pero la conclusión no tiene que ser muy, muy largo. Y además, tenemos que indicar qué estamos concluyendo. ¿Cómo? Para concluir, para resumir, y luego continuar con el párrafo. ¿Ok? Cosas que son muy importantes. Es muy importante en todo lo que hacemos. Concordancia de género y número. Gender number agreement. One of the most important things in grammar here. ¿Ok? ¿Ok? Obviamente, es muy bueno. Sí, incluimos gramática avanzada. Ejemplos de supuntivo. Imperfecto de supuntivo. ¿Ok? Pero la cosa más importante, gender number agreement. Si no tienes gender number agreement, lo siento. Ya, pues, bueno, como lo puedo explicar, pues, no vas a sacar una buena nota. Y ya. ¿Ok? Ale, ¿qué más? Necesitamos muchas palabras y frases para conectar ideas. ¿Ok? Sin embargo, por eso, además, por otro lado, on the other hand, por otro lado, ¿ok? Muy, muy, muy importante. A pesar de, en spite of. Entonces, lo que tenemos que hacer es, hay una lista en School G de palabras y frases que podemos usar para conectar ideas. Mi, en mi opinión, es muy, muy importante memorizar por lo menos cinco o seis. Y cuando empiezas el ensayo, escríbalas allí mismo en el librito que tienes que, para hacer el ensayo, hay, y puedes, y tienes que buscar un sitio donde puedes incluir por lo menos cinco, seis o más palabras o frases para conectar ideas. Entonces, chicos, eso es el ensayo, el divicio, que no es tan difícil. Va a ser difícil al principio, porque la cosa más difícil es encontrar información en las cuentas que podemos usar para defender nuestro punto de vista. Pero no solo defender, si podemos refutar el otro punto de vista. Lo que siempre digo yo es lo que tenemos que ser, nosotros tenemos que ser abogados. We have to be good defense lawyers. ¿Ok? Tomar algo de una fuente que de verdad defiende el otro punto de vista, pero tienes que cambiar las palabras para que el punto de verdad te ayude a ti a refutar el otro punto de vista. Chicos, ya vamos a empezar. ¡Gracias!